Música Tú tienes porque el baloncesto ya tú lo que haces como entrenador que ve el talento y lo pule como el escultor este muchacho coño que velocidad que manejo de pelota entonces tú trabajas pero antes tú tenías que comenzar con ello el baloncesto está expandido en cualquier hoyo hoyo, yo encuentro un muchacho con talento porque estamos en la etapa de masificación y así en los Estados Unidos gente que son dominicanos, hijos de padres dominicanos que nacieron allá que tenemos una gran cantidad de atletas, entonces está en el 19 en el 3 para 3 somos uno de los países también que hemos crecido, donde estamos un poco lento es en el femenino que hay que ir haciendo una mezcla de juventud fue exitoso el torneo recientemente hecho en el distrito termina creo que hoy o ayer o hoy sí y viene ahora el ese torneo que nosotros teníamos más de 15 años para hacerlo la liga de desarrollo eso va a ser con la forma que se está haciendo la federación la profesionalidad que está exigiendo todavía está comenzando tenemos dos años pero ese el torneo de futuro se está cobrando en la capital si es un juego si es 100 mil pesos 100 mil pesos 4 mil 5 mil y el criterio no es ese pero tú tienes gasto que cubrir al equipo campeón se está motivando a propósito de eso es cierto que la idea de la liga de desarrollo es desaparecer la LNB no 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 son espacios son espacios porque la liga de desarrollo no tiene refuerzo ni nada y lo que se da de dieta está estabilizado no se puede pagar a los jugadores 500 pesos no le da para de dieta o sea me explico o sea la pregunta es no puede haber contrato a los jugadores ninguno de los equipos no nadie y el sector empresarial no lo ve no no porque es un torneo que lo hace se configura que le gusta el baloncesto y que tenga la facilidad porque te voy a decir esto aquí hay dos o tres dirigentes que también le va bien el torneo superior la mayoría le va mal como club también le va mal pero hay una gente que se gana y que bueno porque eso no es malo tampoco como quieres Manuel no quiero pero hay gente este mundo sabe lo que tienen ojalá tenemos una cadena hay una cadena no es para proyectarte sino para vender anuncios y tú ganaste un dinero y si se lo gana otro no muchos de los románticos nunca hemos recibido un chile ni del club ni como entrenador ni como dirigente al contrario pero hay otro que si yo entiendo que si tú lo que sabes es de crónica pues tienes que vivir de la crónica porque eso es que tú le dices que atiendes si tú eres un dirigente que va a gerenciar un equipo tú puedes ganar dinero y te arriesgas también a perder entonces yo no veo tampoco eso malo por el bueno que se sepa hermano lo siento y lo escucho y tengo años conociéndolo y respetándolo porque formo parte de esa camada que formaron todos ustedes ¿por qué allá afuera hay gente? porque ahora yo escuchándolo veo que es un tipo bien centrado o sea a mí ya me la robó con las diferencias que pusimos ahorita entre la generación pasada y esta ¿por qué allá afuera hay tanta gente que lo señala de manera negativa? de gente que dice no, en Manuel tantos años en esto y en Máximo Gómez no esto y más ¿por qué? cuando Ramón me dice a mí la gente está equivocada con Manuel Manuel es un pilar la gente esto ¿por qué? ¿a qué usted cree que se debe esa mala campaña? los primeros deben ser los mínimos los menos hay un libro de Juan Bos que han sido mi mentor mi guía de Judas Iscariote donde él demuestra que realmente Judas no fue el que traicionó a a Jesucristo pero lo fundamentalmente lo que se busca es de que para tú ser un líder en un área tú tienes que realmente compensar con el otro y mucha gente ve su fracaso en el éxito del otro yo me siento ser una persona de éxito eso que dice no, yo tengo 35 años en la nordestana en la labor docente eso que están hablando de eso no, yo tengo 30 en la UAS donde han pasado miles y miles de estudiantes conmigo y tú puedes estar seguro que uno de ellos no va a valer mal de mí pero se habla de que no hice en el club me decimos me voy a contarle esto para la historia porque yo voy a poco programa y cuando me invitan voy a eso hubo un torneo que se dedicó a Hipólito ahora no recuerdo Nani Salazar se lo dedicó en la transición 2002 me parece eso fue en la transición ya Hipólito había perdido las elecciones de Lionel y en la transición y ahí está puede estar el niño López en el sur pero yo le pedí que le dije a Nani que por qué no amplían el pabellón en esa noche y me dije voy a tener una cena con tener un estadio de 10 mil gente que un día te llene 10 mil como ingeniero del film me convencieron tiene la capacidad de eso ya tú vas a tener 10 mil ¿cuándo vas a llenar de 10 mil? un día en 20 años y ahí mismo Nani me dijo que está vivo en Salazar te voy a desbaratar el máximo para que haya una continuidad y haya una obligatoriedad de hacértelo estaba hablando de eso yo dije no pero Nani yo creo que hay un nivel de compromiso en hacerlo el gobierno que venga y realmente no se pudo por las razones múltiples el viceminuto no firma cheque y no puedo decir que eso ¿cuál es la función de un viceminuto? ahora bien yo hice la Casa Cruz entonces me servieron por eso pero el legado más grande que yo he podido dejar no está en lo tangible si no está es un grupo de jóvenes que crecimos juntos que ven su mentor su forjador tú no vas a ir eso de vigilito ni de los compañeros de los clubes los atletas que son de otro club que siempre es una herencia que nosotros dejamos aquí a la nueva generación yo siempre digo el pollo conmigo con Freddy con todo ese grupo siempre Martín Lajara siempre humano hermano no importa donde estemos y eso se le da y tú ves ahora la nueva generación Luis Neso es compadre de David David es compadre de Richard y tú ves que hay una hermandad entre eso que es lo más importante que eso es lo más importante que se da entonces ese grupo no dice eso ¿quién te puede decir? un dirigente que no ha descoyado como yo que ver si tomo en eso entonces va a decir que no hizo por lo mejor ese dirigente que dice eso yo a su club los atleta darle tablero pelota y pintarle la cancha ¿cierto? porque ¿a quién yo no le di? eso me consta ¿a quién yo no le di en los clubes? lo que pasa que yo veo eso como normal tranquilo eso no me quita sueño yo tengo una visión de la vida no he quedado preso por la luz roja y así nunca me han atacado por otro algo indebido no yo resalto otro ataque bueno que bebo allí la peretroca no pero eso no es poco problema de nadie bueno está bien pero lo ven mal porque yo estoy con mi gente allí mucha gente lo señala yo soy uno de los que digo que no le encuentro sentido a eso ahora Manuel tú dices algo que es muy real un viceministro no firma cheques la gente yo le escucho decir que Manuel no hizo Manuel no hizo ¿cuál es la función de un viceministro? mira el problema dependiendo que sea ahora antes eran subsecretarios fue en 5 veces que yo fui no fue en 16 los 5 gobiernos del PLD yo fui subsecretario o viceministro funciones se dan a partir del gobierno de Danilo donde hay 6 viceministros y le dan funciones por ejemplo yo últimamente fui viceministro del PANNI la protección al atleta de alto rendimiento via gloria y valores que nosotros hicimos necesitamos en contacto con el atleta de alto rendimiento nosotros denominábamos el programa de alimentación ahí se gastan 100 millones de pesos al año en comida en los atletas que tenemos concentrados allá que son unos cientos y pico que hay pero ahí hay el programa de ayuda al atleta los atletas reciben una compensación desde 5 mil pesos hasta 75 mil mensual te han clasificado tú vas a Juego Centroamericano tienes ya 5 mil si trae una medalla tiene 10 mil y así sucesivamente mensual mensual eso es bueno resaltarlo porque salen muchos atletas diciendo mira yo fui tengo 5 medallas y no me dan nada es bueno resaltarlo tienes seguro de vida tuyo y de tus hijos y tú relacionados padres madres además de eso tú tienes garantizado tu estudio entonces son cuatro programas que están definidos en el programa PANI ahí esa era mi función otro tenía el viceministro de construcción tenía la política de construcción pero no a un evento deportivo cuando nosotros fuimos aquí no tenía su asignación mensual me decía él está cuando Pablo Mora que es de la disciplina del ministro actual de que dice coño yo voy a comer con grasa con el ministro dice coño el evento que tú ni el evento que tú me patrocinabas todos los años en regional me lo están patrocinando entonces a mí no me pueden decir por obra de infraestructura porque eso yo vi yo vi una entrevista hace dos años no aquí creo que no fue aquí era en la tarde que estaba entrevistando al actual director y se hablaba de la construcción del techado de allá que dijo está está aprobado ojalá se termine inclusive es muy probable que el presidente lo anuncie mañana aquí porque inclusive ya se adjudicó excelente pero decía yo lo oía que el pabellón iba a estar hecho de Máximo Gómez y ya yo oí ese programa ahí el pabellón iba a estar techado porque a veces las cosas no son como tú quieras y yo feliz que lo hagan cuando lo hagan y yo llegue entonces si no le ponen el tableroncillo el tableroncillo es mío y si no le ponen la silla el tableroncillo es mío porque hay continuidad también hay continuidad y cuando venga el otro y ojalá venga uno del Duarte y le haga el Duarte porque el nivel de desarrollo de San Francisco de Macorís en todos los suáltimos no es solamente para tener dos techados es necesario es necesario Manuel y a qué tú crees que se debe o qué ha influido en que tanto Máximo Gómez como Duarte tienen una maqueta bastante bonita con relación a sus pabellones y eso no se ha podido hacer porque hay que verlo así porque no hemos tenido un Nani Salazar en el gobierno o tú crees que fue otra gente fue Nani que hizo el San Martín no fue otro y qué función tenía él ministro ministro de obra pública entonces cuando haya un doliente de esa naturaleza que ocupa un puesto de ese nivel que esa cancha está hecha ya está hecha fue un ministro lo dijo y más un ministro de esa categoría de la influencia que tenía fue que hizo el Perdomo Ramón Aperdomo remodeló el Ramón Aperdomo hizo la cancha o sea remodeló la cancha San Martín porque decimos hizo no no remodeló no el pabellón bueno pero no no fue el pabellón me refiero a que estaba la cancha una cancha no era lo mismo que un pabellón no no hizo el pabellón en diferencia de Perdomo que se le dio un paño con bata sí sí así que se se acondicionó y muy bueno que se acondicionó quizá la inversión que se hizo ya ha sido igual que que fue casi un estadio pero eso ha faltado cuando llegue uno a un puesto de esa naturaleza con influencia esperemos que hay dos o tres pabellones que sea un ministro de esa altura porque yo doy más pelotas que le quedan aquí ahora mismo más pelotas a través de la federación porque ese es mi canal pero cada vez que hay un turnito que me piden yo llego y los que le dan mucho aquí hay muchos clubes que le dan ocho y diez pelotas de la federación consiguen más por vía de la federación que por vía de gobierno amigos suyos de la crónica le dan bien allá lo tratan bien bueno yo de la federación han hecho un excelente trabajo en cuanto a eso porque donde quiera que voy me hablan de eso de la utilería que siempre están todo lo que para el torneo superior tú puedes estar seguro que está la utilería no sé si lleguen hoy en martes ya es mañana el torneo a qué hora es la sexta torneo definitivamente seis de la tarde a las seis porque estaban esperando la programación del presidente lo que al parecer se va a empezar a jugar y luego entonces el presidente va a hacer un saque de honor una especie de saque de honor porque él va a llegar más tarde él llega para el segundo partido él llega para el segundo partido ok ok estará usted por allá Manuel tú que dijiste hace rato que y cuando digo tú es por la confianza porque no me sale decir usted porque es una confianza un vínculo muy estrecho que a propósito entre las cosas que tanto tilda Manuel Trinidad es una de las personas que yo más le agradezco en lo que soy hoy en día a nivel de la crónica deportiva y te voy a decir fuera del aire el por qué Manuel tú has estado ligado al superior desde su fundación esta es la primera vez que va a haber un presidente de la república en una inauguración o en otra oportunidad eso ha pasado no recuerdo Hipólito yo creo que Hipólito participó Hipólito vino hacia San Martín sí Hipólito participó pero yo no he no vino a participar yo no vino a inaugurar el bajo techo el bajo techo sí que no se le ha hecho más remenio más nada pero lo dejamos alto aunque sí y por qué no me pegan algo a mí ahí no, no cuando hacen inversiones aunque sí lo siguen esas inversiones pero esas inversiones son privadas no, no, no o sea privadas me refiero para su uso esas inversiones es como yo te diga a ti o si el presidente me autoriza a mí decirle que yo le doy el avance de Máximo Bama tú lo haces sí yo le doy el avance de Máximo Bama para que comience mañana mismo pero eso me retornan después entonces eso lo que hace es que hacen esa inversión pero el gobierno después se la paga si todo lo que se pone ahí es de gobierno como usted dice así como le quieren adjudicar que no hizo también adjudiquen cuando se hace pero a propósito de eso hay torneo hay torneo superior Manuel hay torneo superior que tú lo has pagado tú de tu bolsillo esperando que te los reembolsen para atrás no se ha quedado dinero pendiente no pregúntale a Ramón si cuánto hay ya está del otro pero no me refiero a Máximo Gómez me refiero recuerdo una vez que los fondos del estado no habían llegado y tú de tu bolsillo lo repartiste y el estado te lo iba a pagar a ti eso pasó en varias oportunidades sí 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 pero del torneo entero sí sí Manuel inclusive yo recuerdo que un año el dinero que se prometió el dinero que el gobierno central iba a dar es verdad Manuel lo dio de su bolsillo para que ellos se lo dieran a él cuando llegara entonces también hagan propaganda de lo bueno también pero te digo que eso son dos lo que se hace sí es decir que hubo un torneo que Manuel se fue para Estados Unidos y no se terminó porque fue a cumplir unos compromisos que tenía qué fue lo que pasó ahí Manuel porque eso en todos los medios lo dicen eso fue 2013 cuando no hubo torneo no se hizo el torneo y para la final tú no estabas aquí en el país y la final no se llevó a cabo la final era Duarte y San Martín en final se paró el torneo sí no hubo campeón en el 2013 no 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 recuerdo pero eh 2013 bueno la mamá mía seguro estaba enferma yo fui a Estados Unidos una vez pero no no recuerdo no no hubo una vez un torneo en San Martín que bueno Junior Matriere me lo me lo preguntó le dije porque era no hubo un torneo una vez porque cuando te dije de Carlos Martínez y Melvin que el Duarte eh con toda eh el model me lo llevó el año que viene entonces le incumplen a Luis Nelson y como vuelvo y repito el contrato y de que tú de que tú a ti te incumplen como jugador tú tienes todo el derecho de salir de esa institución yo aprovecho la situación y Luis Nelson quiere jugar conmigo y va a jugar conmigo a contrato hago una pregunta y disculpe y ahí el Duarte no quiso y ese año no se hizo se fue 2006 hasta que volvió otra vez y se aceptó si a un jugador un club le incumple un contrato por ejemplo vamos a poner Debley por decir algo Debley le firma un contrato a Máximo Gómez por 5 pesos y a fin de cuentas nada más le pagan 3 Debley tiene el derecho de o sea hay un reglamento que lo ampara que puede irse de Máximo Gómez claro que sí claro que sí el incumplimiento del contrato es eso y se va a hacer duro con eso con el incumplimiento del contrato y también sobre la carta de libertad porque a veces para salvar los torneos para que sea profesional por ejemplo yo perdí un torneo o perdí a Máximo Gómez porque yo era presidente del comité organizador porque entendía de que el baloncesto estaba por encima estaba por encima cuando el Santana no ganó con aquel jugador que lo vi anoche metió uno de tres en la selección me llamaba de esta zona que me lo trajo de Puerto Plata él no había terminado en Puerto Plata y yo lo sabía pues yo no quería me decíamos que era su líder y bueno vamos a ganar en la cancha y tenía la carta no tenía la carta de libertad si puede ahora que pasa que los clubes aquí se ponen de acuerdo por ejemplo hay un jugador me dijeron que quería jugar con Máximo Gómez que practicó que era de los indios y me llama Víctor Sierra y yo si por parte de la federación él puede jugar pero no se lo va a aceptar en Macorís porque no es un jugador de los clubes hecho allá si le permiten uno va a tener que limitarle al otro entonces ahí si no puedan que la federación por parte de la federación los clubes van a tener aceptar entiendo y tiene que ponerse de acuerdo aquí si porque aparte de los reglamentos de la federación aquí hay unos reglamentos internos que los clubes se ponen de acuerdo en muchas cosas no solamente aquí en todos los torneos superiores porque al final de cuentas los que montan el evento son los clubes ahora ya hay una clasificación por ejemplo vamos a ser duro con por ejemplo se le va a permitir los dos extranjeros y la documentación fue porque el distrito comienza ahora y va a haber que hacer de jugadores y hay que también proteger el nivel técnico y aquí los clubes le pidieron un jugador B 2 y más un jugador B que determinamos nosotros con la comisión técnica que los B se van a poner caros y que hay jugadores C que pueden ser utilizados por los clubes permitimos el B y el C pero en beneficio de los clubes para que los jugadores no se pongan tan caros pero eso de que un jugador juegue aquí y que se va a tenar y eso nosotros nos va a permitir un jugador no puede jugar en dos ligas en dos torneos a la vez porque se va avanzando por ejemplo aquí yo vi un manager Rey Castro que fue el más ganador y más perdedor a la vez Eduarte lo contrataba y perdía allí Eduarte lo contrataba eliminaban a Eduarte y venía a San Martín y buscaba a Rey Castro y Rey Castro entonces me ganaba a mí ya eso no se puede usted lo eliminaron de un club usted no puede dirigir a otro club durante ese torneo eso pasó en el 25 cuando Santana quería contratar a Juan Junior no puede entonces hemos ido avanzando y hay muchas reglamentaciones ahora que aprobamos en el Congreso que tienen mucho que ver inclusive para usted ser dirigente en las elecciones una plancha usted tiene que entregar ahora un papel de buena conducta de la Procuraduría de aquí y también la prueba del dopaje muy bien para ir cualificando eso nosotros lo colocamos en el Congreso hicimos muchos aportes en ese sentido y también en la relación de la Carta de Libertad usted es de Eduarte y no tiene contrato o un contrato de un año usted quiere jugar de otro club usted no más tiene que esperar dos años sin jugar de Eduarte pero que yo lo veo eso muy muy fuerte muy radical porque Manuel es que en dos años un atleta pierde habilidades o sea si usted tiene que esperar dos años para jugar con otro club si pero yo tengo que pagarle al club que duró horas y horas formando ese muchacho si es cierto yo te lo expliqué yo si pero entonces aquí hay un reglamento que ahora mismo que aún perdón aquí hay un reglamento ahora mismo aún con dos años sin jugar los clubes están de acuerdo que ni así tú puedes jugar de otro club bueno porque tiene que así hay combinaciones es lo mismo que él dice que los clubes no puede es igual tú tienes 18 años 17 vamos a poner 17 te va a estudiar a Luca Maima y permanece dos años si estás aquí tú puedes jugar de Santiago tú tienes un niño minivac vive aquí juega de Rufo Juan Pablo Duarte te va a vivir para la Vega ya estás radicado en la Vega trabaja allá puedes jugar el muchacho de la Vega allá porque también hay que compensar una cosa con la otra entonces no vas a jugar allá ahora si tú me estás engañando que me lo estás llevando allá porque quieres llevarlo a los otros es igual también tú eres de Juan Pablo Duarte minivac y tú tienes un niño en Juan Pablo Duarte pero ese muchacho no le estás dando práctica y el entrenador lo que va es borracho entonces pues así no yo sé que lo saca ese muchacho de ahí y la asociación tiene que darte tu libertad o un cumplimiento del club todo eso ahora lo y si un jugador quiere su quiere su carta de libertad dependientemente cual sea debe solicitársela directamente al club o intercede la asociación no porque la asociación no tiene que traer esta carta es el club que tiene que traer esta carta si pero me refiero si mi club por ejemplo si yo pertenez con Máximo Gómez y el club yo le pido la carta mi carta de libertad y el club me la niega no hay un estamen por el cual yo pueda no no usted dura sus dos años y automáticamente ya usted está fuera entiende los dos años que te van a dar el derecho no es la asociación entiendo y aunque haya un reglamento interno entre los demás clubes bueno eso es para el superior en sí para la categoría pequeño no puede ser el reglamento interno eso es lo que decía solamente en el superior será que vamos a combinar por ejemplo el domenica yo está permitido por parte de la federación pero aquí no se acepta aquí no lo aceptan pero en el superior todo eso se puede es lo que yo te decía pero en categorías menores no en categorías menores tú no puedes obligar a un muchacho por ejemplo aquí se permite el jugador extranjero que no está clasificado pero Juan Peguero no puede jugar aquí alguna vez se hace el chivo loco por el reglamento de la federación jugador A no puede jugar en torneo aquí mientras torneo en clasificación B cualquier cruz se puede poner y automáticamente ahora mismo hay jugadores A anunciado por los equipos no pueden jugar los jugadores A aquí hay A aquí está Gerardo Suero aquí está aquí más aquí hay jugadores A que han sido anunciados por los equipos no pueden jugar si hay un equipo que lo objeta no podrían jugar no porque realmente es la federación y la federación nos tiene a nosotros como categoría B y quizás hay un acuerdo entre los equipos y le mandan una carta tiene que haber un acuerdo de los equipos y manda una carta que entonces ahí está la federación le da el permiso de que sí utiliza por ejemplo la federación este tipo de turno se le exonera el pago de la inscripción entonces tú estás peleando por traerme a Juan Peguero que te va a cobrar 20 mil dólares que no lo aguanta ningún club pero está pidiendo una exoneración de pagar la inscripción entonces tú tienes para pagar 20 mil dólares es cierto óyeme yo le pongo a él que cobró 50 estoy partiendo que si ganó 50 en Santiago lo mínimo que cobre 20 aquí entonces genera el torneo 20 mil dólares no puede entonces ahí entramos nosotros y vamos para acá entonces tú quieres abaratar las cosas le estás pidiendo 20 mil a este entonces todo eso tú lo analizas según el reglamento y se va a ayudar al día de eso un jugador de clasificación A no puede jugar y se va yo vive arriba de eso porque te acuerdas y además no lo pueden anunciar porque el distrito comienza el otro día que sea otra cosa dame contrato a este jugador pues dos días entonces viene para el pie de uno la situación es corta entonces abocar que tú tenías que traer desde el principio desde el principio me explico si va a arrancar el torneo de la capital ese jugador automáticamente es absorbido o sea es arrastrado por ese torneo porque los hermanos sueros no pueden jugar aunque tenga contrato porque hay un nivel de privilegio primero está tu torneo el suel de él es tu torneo es igual que la ventana cuando acá hay ventana tres días antes tienen que entregar los jugadores quien lo tenga oíste ahí como se suspendió la Lidova sí tres días tres cuatro días entonces si comienza en el distrito todo el que es de la capital todo el que es de la capital no puede jugar pero eso no tiene que ver por ejemplo solamente tiene que ver con los jugadores que son de la capital no tiene que ver con el nivel por ejemplo si yo tengo un jugador de tal nivel y arranco un torneo que tenga una categorización mayor a la mía no lo arrastra si no es el de él no ¿cómo que no lo arrastra? porque tú eres de esa provincia es igual que tú comiences el torneo aquí y tú te digas en Santiago eso se usa solamente por ejemplo el capitán tiene muchos que no juegan en Santiago porque coincide con el de Puerto Rico y como lo que vale es el contrato tú no puedes él se integra cuando termine en Puerto Rico ahora Lee no puede venirme a jugar a la capital cuando está el torneo de Santiago porque es lo que es de Santiago él es de Santiago excelente aclaración tú tienes que jugar el torneo de tu ciudad o sea de donde tú eres tu pregunta es la siguiente por ejemplo vamos a utilizar a los sueros con el de Santiago si empieza el de Santiago y empieza el de aquí los sueros pueden jugar aquí sí claro claro que sí y pueden jugar en Santiago no importa depende de ellos ahora si empieza el de la capital deben irse a la capital deben irse a la capital si es el tuyo olvídate igual que de otra asociación también no todas todas si el torneo si el torneo que arranca es tu asociación a la que tú perteneces tienes la obligación de jugar eso es los atletas y si tú no juegas en ese torneo por ejemplo vamos a poner el hipotético caso arranca el torneo de Santiago y un jugador que pertenece a la asociación de Santiago decide jugar ajá Victor Lee decide jugar en San Francisco jugándose allá ¿qué pasaría ahí? no puede no puede el director técnico de aquí tiene que tener una carta una carta de libertad del torneo eso eso solamente para los atletas próximamente se va a hacer con los entrenadores es decir comenzó el torneo aquí mañana David puede dirigir la capital hay un obstáculo hasta ahora pero yo creo que más adelante también tenemos que poner eso para que cada quien su torneo principal trabaje su torneo principal yo en ese caso hay cosas que yo he sometido en las reuniones como presidente del colegio de entrenadores de la provincia de Duarte que soy en estos momentos y en un en cierto modo me han dicho o no han estado de acuerdo por ejemplo ahora mismo se da un caso nosotros tenemos 46 entrenadores registrados en el colegio pero ahora mismo hay un asistente de uno de los clubes que no es de San Francisco entonces eso vendría como a quitarle el espacio en el caso de que se ponga como usted dice lo que haría es limitar mucho porque entonces si yo obligo a que mis dirigentes de mi provincia sean los que trabajen por un asunto de reglamentación entonces también al mismo tiempo cuando haya otro torneo yo no voy a tener trabajo yo ahí no estaría de acuerdo no hemos llegado pero llegarás porque también tú tienes la fanaticada de Gutería que David esté dirigiendo aquí pero no sé si usted entiende a lo que me refiero si obligan a que la asociación o la provincia donde esté celebrando el torneo solamente use los de adentro entonces eso también nos limitaría porque nosotros no saldríamos hacia afuera o sea nosotros solamente trabajaríamos si es el torneo de aquí no perdón no es que tú vas a usar o sea lo que entiendo yo lo que Manuel explica no es por ejemplo que si empezó aquí el de San Francisco el Juan Pablo Duarte no puede usar otro que no sea David o tiene que ser aquí no si tú quieres traer a Melvin López tú traes a Melvin López siempre y cuando en la capital no haya torneos pero para allá voy es que siempre coinciden los torneos coinciden en parte pero eso más adelante cuando tenga condiciones porque uno legila para que las cosas vengan por bien y se puedan también realizar no vamos tampoco con una legislación que no por ejemplo esa de que podían los entrenadores anteriormente cambiar de club ya no existe el que perdió y ya perdió no va a decir si usted comenzó con San Vicente y San Vicente lo votó al otro día ya usted no va a ganar en 5 chiles ni después de 3, 4, 5 juegos Manuel agradecerte esta participación yo le decía Armando esta mañana que tú no visitas programas muy fácilmente y de verdad que me diste un privilegio lo que le pasa es que dejarlo a veces me dicen a mí y si voy yo nunca he ido a ningún a ningún juego de la liga nacional no porque porque yo si entiendo que eso nació para tumbar los torneos de los pueblos y al final se demostró que el baloncesto gusta barriar no por el pueblo si eso si se ha demostrado no pudo y tú no estás a favor del torneo nacional o sea del torneo de la no yo nunca estaré en contra del baloncesto entiendo nunca pero como es una decisión muy mía lo veo por televisión y no me entero no estoy en eso porque además y a pesar de que una vez alguien no directa a la familia pero alguien dentro del equipo me ofertó para que yo entrara como accionista de los indios de los indios hace 7 o 8 años cuando se decía que venía uno de Villarriba y he siempre entendido eso en el torneo profesional pero el profesional juega los mismos atletas que juegan en el superior el profesional dirige los mismos dirigentes que dirigen en los superiores el profesional son los mismos entonces no entonces yo entiendo que por ejemplo San Francisco de Macorí debe tener un nivel de participación en el torneo los dirigentes auténticos de los clubes aunque sea de una invitación mire que no sean accionistas porque accionistas se ven como dinero y Rosanna el de San Martín y todo esto para mencionar lo que me llegan a la mente el Junior este torneo no lo ven como como un asunto pero debe de dar participación porque de donde que se nutren los indios es de los clubes es de los torneos incluso la federación tenía interés en que el equipo de desarrollo lo administraran los indios para que se vieran como una finca al final los indios no tuvieron mucho interés porque ese es un torneo que cuando uno de los dueños decida no seguir perdiendo dinero o que el Estado le reclame que eso no se lo va a compensar ahí no murió porque también ese torneo hizo que se encarecan los torneos locales entonces yo la única vez que he pagado una boleta fue ahí porque fui a Santiago el día yo iba a ver a Santiago a César Santiler de Santiago Rodríguez que casualmente le iba a entregar una carta para el superior de nosotros para Van Reserva y como era muy amigo de del dueño del equipo de Mícalo Bermúdez y no había nadie la muchacha no me conocía yo quería entrar porque ya van a joder en el juego sino en el tratamiento y compré la taquilla una vaina me pusieron ahí y fui a César le entregué la carta y me fui y cuando los directivos del equipo te vieron con el cintillo puesto ¿qué te dijeron? no me hicieron eso bueno el amigo Freddy Mena era el administrador en ese tiempo de boletería de cuestión pero nada entonces yo lo que digo eso si viene el torneo hasta en las ruedas de prensa vengan los cinco clubes dirigentes de superior de la asociación y lo involucra yo creo que eso le hace bien a ellos entonces yo no me interesa pero en la NBA hay muchas cosas que deberían muchas muchas mejorar una última pregunta antes de porque nos hemos extendido el día de hoy no sé si está empapado con los jóvenes que vienen emergiendo tantos jugadores en el ámbito de dirigir en el ámbito los clubistas todo eso ¿qué usted piensa del relevo generacional en el baloncesto ahora mismo de San Francisco? yo creo que sí que va viviendo mira Luis Mar se hizo basquebolista en los últimos dos años sí tú lo veías y muchachitos lo veías Minivar que representaba la provincia de Duarte pero tú no lo veías como un potencial jugador ya se ve como una persona apreciable que tiene futuro en él así se van subiendo yo creo que sí que el baloncesto se va desarrollando eso es el elemento que hay que unificar de que debe haber un compromiso por ejemplo la asociación de Amigos Hostos ha administrado productos de tenor superior que nosotros administramos anteriormente porque le están a 200 mil y 200 mil ya con eso pueden hacer un par de torneos pero debe haber un compromiso de los clubes de que debe generar dinero para hacer los intercambios mira yo mismo tenía mucho interés y yo le decía yo quiero más desayuno de 40 aniversarios que el torneo superior y si tengo que aportar aporto más fácil para eso un desayuno para recatar la cuestión de los clubes la suerte Ramón se lleva mucho de nosotros y vamos a celebrar no como quisiéramos la semana aniversaria pero el baloncesto al igual que aquí como los demás pueblos es va en ascenso en ascenso en desarrollo en desarrollo y San Francisco no debe ser excepción estábamos estancados un poco en lo que es presentar atletas de alto nivel y con estos muchachos del 3 para 3 la imagen ha vuelto otra vez de que no solamente contamos con David que está representando el país como el principal asistente nuestro es el principal asistente el desarrollo de Richard que debe de aumento y entre otros dirigentes jóvenes que están mucho más pero eso decía el relevo también y van a aparecer en su momento en esto lo que tú tienes que primero ser responsable y a pesar de esos que dicen yo soy de la persona que se lleva más bien conmigo los dirigentes y lo percibo de los pocos dirigentes que le he percibido que puedo percibirle un sentimiento hacia su club que no lo ven hay mucha gente que dice no que ya no es lo mismo ya no es sentimiento como en aquellos veo que lo mantiene intacto y eso es muy bueno así que Manuel muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias por lo que y aquí estaremos abiertos a cualquier a cualquier cosa de poder asumarle al baloncesto bye bye y